Dejamos este tema, hablamos ahora del tránsito fatal que sacude a nuestra ciudad. Estamos hablando de un hecho de tránsito con una víctima mortal. Esto ocurrió en la noche de ayer, minutos después de las 23, en la intersección de Esmeralda y Saavedra. Una esquina que es muy peligrosa, donde suelen registrarse episodios de estas características. Estamos hablando de otra víctima fatal de los hechos de tránsito. Alexis Valenzuela murió cuando era trasladado hacia el hospital. Falleció como consecuencias de las lesiones sufridas. Iba conduciendo esa moto que veíamos allí. Impactó contra una camioneta y producto de las graves heridas, falleció cuando era trasladado al hospital. Estamos hablando de un joven de solamente 17 años. Iba acompañado de un menor de 12 años que se encuentra internado. El conductor de la camioneta, de la Ford Ranger, fue identificado como Martín Mungulo, de 22 años. Según se informó, el hecho de tránsito se produjo minutos después de las 23. Esto fue en la noche de ayer, otra vez una víctima fatal allí en Esmeralda y Saavedra. Pudimos conversar con el titular de Defensa Civil, con Diego Nadal, para tener algunos datos más de este lamentable suceso. Ayer sobre las 11 de la noche tuvimos un accidente fatal en calle Esmeralda y Saavedra, donde colisionaron una camioneta, una Ford Ranger con una moto. En la moto venían dos ocupantes, dos menores, uno de 17 años y uno de 12. El conductor, el de 17 años, bueno, a consecuencia de las heridas recibidas, falleció en el hospital. Si bien fueron trasladados con vida, el muchacho estaba inconsciente. En el hospital falleció al poco tiempo de ser trasladado. ¿Se sabe cuál fue la mecánica del accidente? No, no, lo que vimos cuando llegamos al lugar es que el vehículo mayor venía por Saavedra, en forma descendente, venía del barrio 5 de Abril para el lado de 1810. Y la moto venía del lado de Esmeralda, sí, venía desde el Pena, hacia el lado de Spur, para cruzar el puente. Bueno, la colisión es en la parte delantera del vehículo. Como consecuencia de esto, el muchacho, te repito, quedó inconsciente el chico de 17 años, el chico fallecido. Y el otro muchacho presentaba unas fracturas puestas en uno de sus miembros inferiores, por lo que me refiere a la guardia. Y bueno, fueron los dos trasladados. Fueron los dos trasladados, salieron con vida del lugar del accidente, pero bueno, nosotros luego nos comunicaron que había fallecido, no sé si camino o ya en el hospital. Y otra vez un accidente de este tipo en calle Esmeralda, ¿no? Es una calle, es una arteria muy importante, que bueno, tiene paso del puente, por lo que mucha gente la utiliza por ese motivo, es como 1810, son los sectores donde está el puente que cruza en la postada, y bueno, entonces los vehículos pasan mucho por ese motivo. Después, bueno, el tema, la temática del accidente y cómo fue, eso lo va a determinar la gente científica que se hizo presente en el lugar. Nosotros no nos podemos aventurar a decir nada porque no vimos el accidente. Sí te puedo decir que había dos cascos en el lugar, no te sabrías si se llevaban puestos o no, pero los cascos estaban. La moto circulaba con dos cascos que quedaron ahí en el lugar. La camioneta es como cualquier camioneta, la calle es como cualquier calle, en un accidente son así, son cosas que pasan, alguna imprudencia de alguno, un desperfecto mecánico, como sucedió en el muchacho que se llevó puesto el paredo el día anterior. Son accidentes que pasan y bueno, penosamente se llevó la vida de un chico.